Buenos días, ¿qué tal, clientes? Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Muy bien. Bien, a ver, hoy ya estamos en nuestra respectiva semana número 4. ¿Sí? Voy a compartirles las imágenes. Voy a elegir para poder trabajar el día. ¿Ok? Y aquí les voy compartiendo las imágenes. Para poder interactuar en la sesión de clase. El día de hoy. Ahora ya lo comparto por el chat. Ya lo cuentan con el material que se van a las 4 en el plazo, como sea. ¿Ok? Y aquí les voy a recordar que hoy es su respectiva práctica de evaluación. ¿Sí? Que van a tener práctica de evaluación. ¿En qué un trabajo de evaluación? Voy a enseñar unos ejemplos. ¿Ok? Ahí ya les dejo a ustedes que elijan el diseño. ¿Ok? Para su respectiva evaluación. ¿Ok? 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 Bueno, entonces. Y primero, ante todo, les invito a descargar el material. ¿De acuerdo? Hacemos estas 5 imágenes. Ahora vamos a elegir en cuál imagen vamos a trabajar. Vamos a comenzar a interactuar nuestro... ¿Ok? 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 Yo les corto mis imágenes ya. Ya, muy bien. Excelente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, descargamos el material didáctico. También les invito a que abren la aplicación de Core. ¿Ok? Para que vayan... Nuestro... Exacto. Ahí está, voy a ir. Bien, entonces vamos a ver los materiales Tenemos lo que son tarjetas de presentación Este diseño de acá Este diseño de aquí es mucho más sencillo Este diseño de aquí Este diseño de los globos de modos Este diseño de aquí es mucho más sencillo Este diseño de aquí es un poquito más entretenido Más llamativo para todos Esto se llama tarjeta de veterinario ¿De acuerdo? Entonces, como siempre Primero abrimos nuestra aplicación De coelho De ello Vamos a ir archivo Y nuevo Para que sea nuestro Y C ¿Sí? Ya sabré mi corre Me voy en documento nuevo, ¿no? Porque como yo tengo el portable Sí, correcto, igualmente Sea el portable o no Igualmente, el documento Y nuevo Y vamos a ir Todo Sí, vamos aquí a Configurar ¿Está moviendo su mouse? Porque aquí lo veo congelado No, no, no No estoy moviendo Lo que voy a hacer ahorita es Dar una pequeña consideración aquí Un momento Ahora Ahora Vamos a ir archivo Por nuevo ¿Está? Se ve mucho mejor Ahora sí ¿Sí? ¿Sí? Sí, vamos a renombrar aquí como Tarjeta de Presentación ¿Sí? Es el nombre que tiene nuestra actividad ¿Sí? Ahora sí Tarjeta de Presentación Acá Lo dejamos Como está ¿De acuerdo? El cambio Resaltable Sería aquí En la Orientación Esto también Lo podemos Realizar una vez Que ya sea creado Por si acaso La orientación Por ejemplo Está así Modo Vertical Lo que quiero es que lo cambie En modo Horizontal Ese es el único Detalle A tomar en cuenta ¿No? La segunda opción Está aquí Luego de ello Pues también Tomar en consideración Que este esté en centímetros Por si Que no lo esté Y bueno Básicamente Este es el cambio Vamos a hacer ¿No? El nombre La orientación Centímetros Y bueno Queda Damos a OK ¿Sí? Es únicamente El cambio Que vamos a realizar Igual La orientación Lo podemos hacer ¿Se escuchó? El nombre Lo pongo De diferente manera Sí Cuando lo guardo Ya 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 Igualmente Vamos a darle OK Y acá está Repito ¿No? Si por alguna razón No nos salió Previamente Este cambio Puede ser Que no salió Aquí están Las opciones ¿Ok? Hacemos ese cambio Sí Hacemos el cambio ¿Sí? De lo que está Vertical Horizontal Horizontal OK Bien Llegamos entonces Hacemos ese pequeño cambio ¿Sí? Listo Horizontal A vertical Llegamos ahí Entonces Muy bien Luego de ello Lo que vamos a hacer Es incorporar La tarjeta Que nosotros Queremos trabajar ¿Verdad? Para ello De una manera Muy sencilla Por aquí Selejamos la carpetita Vamos a trabajar Ya está La carpeta Con las imágenes De un lado Y solamente Arrastro La tarjetita Que deseo trabajar Lo que vamos a trabajar Que es Tarjeta para Veterinaria Guión 1 Ya está Eso hacemos ¿Cómo se hacemos? Esta es la que voy a trabajar Con ustedes Ahí está Ahora ¿Vale? Estamos ahora sí En el core Nuevamente Listo Interactuar Tranquilamente Ya está Ahora la tarjetita Está muy pequeña No se preocupe Porque si El tamaño de la tarjetita Como vemos Este Nueve Por Cinco Más o menos Ok No se preocupe Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a seleccionar Esta tarjetita Que está pequeña Y lo vamos A clickear En una esquina Y lo vamos a A ver ¿Qué pasa? 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 Un momento Ahí está Ahora Se funciona correctamente Y lo voy a Agrandar En chile ¿Está? Listo Ahí queda bien Creo Luego de ello No olvidar Como siempre Hemos hecho Y vamos a hacer Paz y desopción Esta parte Que hace referencia A lo que es El zoom Prefiero zoom En el Hecho del acercamiento De la imagen ¿Ok? Vamos a acercar O cambiar la opción De encajar En página ¿De acuerdo? Esa es la opción Que vamos a Cambiar nosotros Encajar En página Listo Cambiamos entonces A la opción De encajar En página Muy bien ¿Por qué te hizo? Porque tenía Provenita Aquí Vamos a esta opción A cambiar A encajar En página Ok Gracias Vamos a modificarlo A este aspecto Y esto Va a hacer que Se vea Pues como Estamos viendo ¿No? Muy grande Exacto Más grande Y más cómodo Visualmente Para poder Trabajar Prácticamente Lo que queremos ¿No? Listo Muy bien Entonces Ya una vez Encajado ello No olvidar Siempre La imagen Clic derecho Bloquear Para poder trabajar Cómodamente Bloquear Listo Tenemos esta imagen Bloqueada Sí Ahora Vamos a comenzar A trabajar O interactuar Primero De lo agrandado Pues se nos había puesto ¿Cómo se llama? ¿Lo alejamos de nosotros O lo dejamos así? Lo agrandamos ¿Cómo está? Ay Ya está agrandado Ahora vamos a hacer Un Rectángulo Que Va a ser nuestra Referencia A nuestro Borde De nuestra Tarjeta Ok Voy a ajustar Para este Lado Ahí está Ahí está Listo Entonces Veo justamente Imagen Y ahí está ¿Vale? Listo Muy bien Lo único que he creado Es un pequeño Marco Un recuadro Le pongo Un color Significativo Para que se vea Que es He creado La acción Que he realizado Es crear un rectángulo Por si acaso No es necesario Ponerle color Acaso ¿Sí? Realmente lo hago De manera Descriptiva Para que se pueda Entender Interpretar Lo que hemos Realizado O lo que tiene que hacer Es un Rectángulo Punto Nada más No confundimos No es necesario Que lo colore Ok Ahora Vamos a ir Archivo Y procedemos A la opción De guardar En este caso Guardar con Y como siempre Vamos a guardar Nuestra Actividad Bueno Yo lo Suelo Guardar Dentro Dentro De la carpeta Que trabajamos Siempre En este caso Se llama Nuestra carpetita De evidencia Por aquí Lo voy a Poner un proceso A ver Más cómodamente Ya está Carpeta Evidencia De código De trabajo Avanzado Listo Entonces Pongo aquí La decisión ¿No? Estamos hoy En la Clase Número Cuatro Actividad Tarjeta De presentación Y Procedo A guardar Justamente La actividad De hoy Listo Ok Muy bien Yo solo lo guardé Con el nombre De tarjeta De presentación ¿No me importa? No, no importa No importa Ya sabemos que cada tema Es una semana diferente Ok Por esa parte Todo bien Ok Ya Ahora sí Para trabajar acá Tenemos muchas cosas Que hacer Muchos trazos Bueno Vamos a comenzar Por la parte Que considero Que es un poco Más sencillo De todo Vamos a ir con estos Logos de acá Ok Para estos logos De aquí Primero necesitamos Un círculo Que nos va a servir De referencia Para los tres Ok Creamos un círculo Ahí va Listo Ahora como es el círculo Que he realizado Está un poco Más Grande De lo que esperé Ok Voy a hacer lo siguiente Voy a Seleccionar Y por aquí Empequeñecerlo Dando uno de sus Resultivos Nodos Si tienes Ok Y profe Y si Y pero usted no sabe La medida de eso Eh La medida Si quiere trabajar La medida No hay problema No hay problema No hay problema Si me siguen todos Vamos a trabajar a medida No hay problema Haríamos esto En tal caso Vamos a trabajar a medida Primero voy a tomar La imagen de fondo Y lo voy a Esto de aquí Esto de aquí El rectángulo Lo voy a Mover un momento Esto de acá Lo voy a desbloquear Trabajamos a medida En mi caso Es Muchísimo más sencillo La imagen de fondo Ok O este Pequeño Diseño Que sea 29.5 Para el circulito Para el circulito O para el circulito No No Nuestra tarjeta de presentación Que sea 29.5 A 18 O por 18 Como se puede Denominar Las medidas 29.5 De ancho Que le siguen a medida Va a ser mucho más fácil Para todos 29.5 De ancho ¿No por hacer? Sí De alto 18 Así trabajaremos Ahora sí Todos me seguirían Las medidas Como las coordenar Amor de 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 Te ha puesto 29.7 Lo que pasa Es que Lo ahorita Lo que le estás Escribiendo Es Recuerda Que teníamos Que poner El rectángulo En la En la Carta Ya Yo le puse Yo le di click Pero le di click Al rectángulo Y el rectángulo Se chicó Ya El rectángulo Muevelo Muevelo Un lado Como yo Lo hice Lo elimino O no Si quieres Elimínalo Porque lo vamos A volver a crear No hay ningún problema Te parece más práctico Elimínalo A ver Mi rectángulo Lo dejé Estaba Acá En mi logo ¿Por qué no le puedo Dar No puedo decir Que sí A ver ¿Cuál es Habrá El número El tángulo También No sé Habrá No puedo decir Las medidas Ya Acá está 29.7 7 A ver Hay que ver Ya 29.7 Y el otro 18 21 21 Sí 20 21 21 Bien Pero No hay Diferencia Claro La diferencia Va a ser Mínima A la que Vamos a Anotar Bueno Ahora sí Vamos a Nuestro Diseño Ah Y por qué Están A más Estudados De Al cual No entendí Y bueno Lo que pasa Es que utiliza La red De No Se suele Que sea Es Chicos O Grandes Chicos O Grandes Ya Estamos aquí Entonces nos Centramos A nuestro Diseño Estamos aquí Ahora sí Lo bloqueamos ¿Ok? Ahora sí Por eso Vamos a crear Un rectángulo Y ese rectángulo Lo cambiamos Con las medidas ¿Ok? Con las medidas Que Tiene Nuestra Forma Ya Va a tener Así Estas Nuevas Medidas ¿Ok? ¿Cuál es la medida De nuestra foto O de nuestro Diseño Nuestro logo ¿No? ¿No? Ya Esa misma medida Va a tener Nuestro rectángulo Ahora Ah Se lo ponemos El rectángulo ¿No? Exacto Lo cambiamos Esta nueva medida Oh Agua Tengo la Tengo la Tengo la Tengo la Tengo la Ya, yo pongo mi rectángulo Ya, lo voy a aceptar con nuestro rectángulo Lo ajustamos al espacio que va a ir Listo, ahora sí, vamos a trabajar con los círculos Vamos a crear un pequeño círculo De 1.7 No, demasiado 1.66 Ya, entonces queremos un círculo Que sea de 1.66 Por 1.66 Ok Ya está, no olviden siempre guardar Ahí está, eso lo queremos Ok, nuestro círculo de 1.66 Por 1.66 Ahora, vamos a hacer este pequeño sobrecito Para el círculo Para que no me deje el círculo La mía me deja Se lo dejo de volver a sacarte Bueno, como busquen Si no, dibujalo encima No hay problema No, es que yo tengo el círculo Pero para guardarle la medida Mejor no me dejes por el ¿Cómo se llama? Es el cuadrado que tengo Vamos a ver, ¿qué pasa? Si se marca el cuadrado A ver, continuamos Ahí Ok Entonces, he creado un pequeño rectángulo ahora Para hacer este sobre Este rectángulo para comenzar A ver, que tenga Seguí indicar las medidas Se lo voy a cambiar para poder Seguí indicar las medidas ¿Pero es eso en la última clase o qué? Calciumar la medida Listo Listo Ya Esto Y acá que sea igual Listo, vale A ver, entonces Queremos un pequeño rectángulo Ok Va a ser de 0.58 Ok Aquí Ahí va 0.58 De ancho Y 0.38 De alto Ok Esta va a ser la medida 0.58 De ancho Y 0.38 De alto Son medidas sugeridas ¿Sí? Se pueden trabajar a otras medidas Si no Está De acuerdo a su criterio Son medidas sugeridas Para poder Interactuar ¿Sí? Muy bien Ahí tenemos Justamente Nuestro ¿Y solo que la diferencia De mi Esta es mínima Porque se veía Esa Sí La diferencia En realidad Es mínima La que va a cambiar Aquí Ok Proficio ¿Sí? ¿Qué me dice? Vamos a tomar Estos Medidas Como referencia De ahí Ya lo moldamos Está muy grande Ahora Primero Seleccionamos Nuestro objeto Le ponemos Relleno Color Blanco ¿Relleno Color Blanco? Relleno Color Blanco Ahora estoy poniendo Aquí Para poder Visualizar Ahí va Ok Y Relleno Color Blanco Ok Luego Vamos a hacer Este otro Cambio Para poder Todos trabajar Sin ningún Percance Aquí En esta opción Que vemos La pluma ¿Sí? Debe estar En En Cero Punto Tal Medidas Y Con La extensión De Puntos Ok Con sus Ciclas PT De Puntos Ok Debe estar Aquí Con sus Ciclas PT Que hace Referencia A Puntos ¿Sí? Aquí Debe estar Con esa Medida De Puntos ¿Sí? A ver Me confirma Estamos Trabajando Todos A Puntos No Trabajando No Trabajando 0.2 Milímetros Ya Entonces Para ello Íbamos Aquí Por trazo Y ya Me acuerdo Esto Lo corregimos La vez Pasada No Voy a Guardar La pantalla Objeto 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 De acuerdo Que era Trazo Objeto Y Objeto De abajo ¿De acuerdo? A ver Me recuerdo Bien Si no Está Por aquí Objeto 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 Era Trazo Se le hace Eso Exo Entonces Sería Sí 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 Ahora Que se Estaba En Trazos Acoplables Aquí Está Recuerdo Que Me Acostré En Trazos Ahí Fue Donde También Se Yo forma un momento voy aquí a mi resolución porque no no me da nada esto y no está tampoco diseño o los contornos como me parece el contexto de la forma algún objeto objetos 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 de vida capas objetos propiedades propiedades objetos propiedades bien bien acá están los puntos lo puse en pantalla ¿podríamos volver a compartirla? sí voy a poner su tamaño original cambio que no se va a visualizar para ustedes la configuración están objetos ¿no profesor? sí ahora sí vamos aquí ahora sí ahí va sí como yo creo que ¿no profesor? ¿no profesor? ¿esas pantallas de chicos? sí pues también es el asignador ¿no profesor? ¿cómo hago para tenerlo? ¿no profesor? ya va a decir objeto en este caso busca propiedades propiedades ya lo vi propiedades voy a ir propiedades y aquí vas a a les invito a todos que hagan este cambio ¿sí? para poder interactuar todos a la vez encontré ¿ya? puntos vamos a cambiar aquí seleccionando este pequeño rectángulo que estaba por aquí me había distanciado tanto ya ahora debe ser 0.5 puntos ¿no profesor? aquí vamos a hacer este cambio 0.5 ¿dónde está? pónganlo en muy fina seleccionarlo y pónganlo a muy fina ¿sí? seleccionen el rectángulo que hemos creado aquí muy fina y a este lado que tenemos ya está ahora sí tengo mejor espacio para poder trabajar ¿sí? lo que se me deja muy fina ¿ok? ajá sí profundo listo y aquí al costado apunto si en el caso que no está apunto lo ponen a punto listo ese es todo con respecto al cambio ahora vamos a comenzar a crear esta forma profe no más a los que no tienen puntos le ponen puntos y muy finas nada más ¿no? sí muy finas y no olviden siempre guardar lo que estamos haciendo ahora necesitamos crear estos vértices ok listo vamos a crear un rectángulo un rectángulo este rectángulo igualmente va a ser muy fina ¿cuál es la medida de ese rectángulo profe? ahí vamos a buscar la medida entre un rectángulo un rectángulo y un rectángulo aquí igual Y con este rectángulo ya voy a hacer algo, espero que me puedan entender todo. A ver. Queremos un rectángulo lo más pequeño posible o un rectángulo proporcional, ¿sí? Todos queremos un rectángulo así, proporcional. ¿De acuerdo? Así, como ven acá, creamos todos un rectángulo. Sí, bien pequeño. Y acá tenemos que hacer, a medida no me va a salir tan exacto. No hay otra que hay que tener que trabajar o dibujar. Ahí está, sí. Creo que ese es lo mejor que voy a hacer. Vale, vale. Voy a estartar rectángulo, estartar rectángulo. Y vamos acá a buscar la herramienta pluma, ¿ok? Ok. Herramienta pluma. Vamos a trabajar con esa herramienta. Nuevamente, ¿ok? Como antes hemos realizado, vamos a trabajar con herramienta pluma. Ok. Herramienta pluma. ¿De acuerdo? Ok. Seleccionamos la herramienta pluma. ¿Se escucha? Herramienta pluma. Estamos aquí. La herramienta pluma. Ahora. El rectángulo, ¿no? El rectángulo, el que has creado, el rectángulo pequeño que hemos creado en ese momento, lo borramos, lo descartamos. Vamos a tratar con pluma, más bien. Entonces, vamos a crear aquí un punto y un punto por aquí. El punto se debe demasiado tosco. Primero voy a cambiar de color. Después voy a cambiar aquí también la pluma que sea muy fina. Sería genial. El problema es que no se va a ver. Y alojo a 0.5, ¿ok? Ahí está. Creo esto, ¿ok? De ahí, muy por acá. Y creo este pequeño, parece un signo de mayor, ¿sí? ¿Se puede distinguir? A ver, toca mi color. A ver, este aquí. Creo que no, no aporta mucho el amarillo. Este azul creo que sí se ve. Ahora sí creo que se ve mucho mejor esto, ¿vale? Ahí está. Creo este pequeño signo como mayor, ¿sí? De ahí, voy a hacer esto. Lo voy a llevar acá a la esquina. Abajito, como ven, y voy a estar creando esto. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que quiero que ustedes vean. O vayan creando. Ahí está. Acá viene el punto más importante. Cuando terminan. Acá quiero indicar. Cuando terminan ustedes de dibujar. O van a cerrar este punto. Tiene que llegar al otro punto de aquí. No sé si debe decirle información esto. Acá está. Y darte el punto como nodo. No sé si debe decirle, pero acá debe decirte nodo. Esto debe decirte nodo. Ahí está. Creo que dice puede ver algo. Acá debe darte como opción nodo. Sí. Ahí está. Ahí está. Por acá, opción o respuesta nodo. Ok. Siempre podemos decir nodo. Sí. ¿De acuerdo? Vean nodo como resultado. O lo que tú ves es nodo. Y hace un clic. ¿Ok? Sí. Y tienes que cerrar lo que has creado esta imagen. Para que de esa manera podemos ponerle un relleno. ¿De acuerdo? Ya está. Pero también no quiero, pero no sé si me quedó. Yo quiero compartir mi pantalla. Así tengo que mejorarlo. Si me recomienda algo. Ya ahorita comparte. Tengo un instante. Antes de todo. Aquí. Una vez que he hecho esto. Tienen que comparar esa materia. Vas a clickear esto. Y vas a cambiarlo a que sea muy fina. ¿Sí? Así lo hacen. Muy fina esto. Bien. Entonces vamos a continuar con este diseño. Lo que he hecho es ponerlo en muy fino los trazos. Y ya está. Muy fino. Ok. Por aquí necesito esta herramienta. Que es herramienta. Mano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Pero no estoy seguiendo por acá. A ver qué pasó. A ver si he escondido mano. A ver. Por aquí. Por acá. Por acá. Y está. La herramienta mano. Ahora es más sencilla poder. Trabajar esto. Listo. Voy a ir acá en la herramienta. Forma. Atajo. Tecla F10. La herramienta forma. Ok. Voy a acercar acá. Y lo que voy a hacer es. Pues. Andir esto un poco más. Así. Un pequeño estirón. Tanto para un lado. Como para el otro lado. Está. Este de aquí. También. Me parece que está muy. Está bien. Lo voy a. Rediseñar. Y aquí también. ¿Por qué? Comienzo ahora. Mover estos lados. Y. Sacarlos. Porque. Necesito que esto. Este. Más. Parejo. Siento que esto. Sobresalga. Para poder hacer. El recorte. Del caso. Ahí va. Y esto igualmente. Voy a bajar. Un poquito de zoom. Esto igual. Sobresalir. Un poco más. Ok. Y aquí también. 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 Está. Y si voy por acá. Este nodo. Lo borro. No es necesario. Ahí va. Leí. Ok. Esto de igual manera. Ok. Ya está. A ver. Lo voy a seleccionar. Esto. Lo voy a cambiar aquí. A una. Pedida. Para que no esté tan fin. Y pueda ver. Ver qué cosas tengo aquí. Creo que. Por aquí. Sería bien. Aquí un poco mejor. Para la visibilidad que necesito. Ya está. Ahora. Lo otro. Considero. Que sería útil. Para mi diseño. A ver. Lo presto. ¿Está? Me dio nada mejor que herramienta mano. Para poder trabajar. Ya está. Pero. Me podría. Me podría llevar en algo bien chiquito. Bien. A ver. Eh. Con este diseño. Hay algunos puntos que no me están convenciendo. Y es la siguiente. A ver. Que les quiero. Dar el comentario del caso. ¿Sí? A ver. Lo voy. Por aquí. A la opción de. Línea de dos puntos. Para variar. Voy a crear así una línea. Paralelo. ¿Sí? ¿Ya? Esta línea es paralelo. Lo voy a cambiar. Acabo para que carguen. ¿Cuál es mi punto? Quiero llegar. A ver. Quiero crear una línea aquí. Derecha. De este lado. A este lado. ¿Ya está? Y esto un poco más por aquí. Ya está. Y. Listo. Entonces. Viendo esto. No. Pensé que esto estuviera una simetría. Que sería del punto inicio hasta el punto final. Pero veo que no. No sigue de esta manera. Pero así. Esto me puede servir para lo siguiente. Estos dos puntos. Voy a tomar como referencia estos dos puntos. Para que al momento de crear el diseño. Tenga una separación uniforme para ambos lados. Estos dos puntos. Lo tomo de esta manera. Está. Y listo. Lo pongo aquí. Arriba. Listo. Ya. Ese va a ser mi punto de referencia. Esa misma separación debería estar por acá. Vamos a decir así. Me parece que no lo está. Eso quiere decir. Que uno de estos lados está muy pequeño. Aquí. Voy a decirlo un poco más. Pero no tanto. Que me ha dado. Desmaciado. Ya. Ahí. Creo que está mejor. Ya. Esto me va a servir. Referencia. Para tomar los espacios. Dale. Voy a hacer la referencia del espacio que voy a tomar. Y lo cambio de igual manera. Este espacio. Se debería ser. Sí. Similar a lo que hay por acá. Vamos a ver. Está ahí. Parece que tiene un poco más. Quiere decir que este lado está. Muy grande. Ya. Ahora sí. Queda mejor. El diseño. Listo. Ajudicamos. Y así vamos a estar corrigiendo estos lados. ¿Ok? Por fin. Entonces. Esto. Encaje aquí. Y. Es una referencia. Porque trazo lo que estoy usando. Para saber. Pero es que aún no termina. ¿No, profe? No. Aún no. Estoy aquí. Haciendo unos ajustes. Ok. A ver. Lo que he tragado. Lo que he tragado. Esta es una técnica. Un poco común. Lo que estoy usando. Pero ahorita se me acaba de. Ocurrir. Una mejor manera. De cómo hacer más. Adecuado. Este trabajo. ¿Ok? Ya se me ocurrió la idea. Esto. Justamente se llama. Diagramar. Lo siguiente que estoy me acabando de. Mediadamente. Es la manera adecuada. De cómo trabajar esto. No. Deja hacer con esta rayita. Que se quiere decir. ¿Qué se hace? Pero. Referencial. Nada más. Sí. O referencial. Ya. Así. Así. Voy a borrar esto. Y ya está. A ver. ¿Cuál sería la manera más ética de hacer esto? Ok. Hacemos esto. Mire. Vamos a ver acá. Otra herramienta. Que no he estado usando. Pero ahora sí. Lo voy a. Mencionar. Muy bueno. Para arreglar todo esto que estoy haciendo. Dice. Esto que quede exacto. ¿No? Aquí. En la parte superior. Acá. Vemos las. Estas tres opciones. Vamos a trabajar con estas opciones. Las. La primera. A ver. A ver. A ver. Vuelve. Es previsualizar pantalla completa. La segunda. Mostrar reglas. La tercera. Es mostrar cuadrículas. La cuarta. Mostrar línea guía. Ya. Vamos a esta opción que se llama mostrar cuadrícula. Ok. Vamos a cambiar a esta opción. Mostrar cuadrícula. A ver. La cuadrícula. A ver. ¿Qué pasó aquí? No. Si está. Siento más claro que voy al cuadrícula del documento. Claro. Lo que quería hacer. A ver. ¿Qué dice aquí? A ver. Está mostrando mi cuadrícula. Ah, se acercó. Acá está. La cuadrícula está súper grande. Ahí está la cuadrícula. Ahí podemos ver. Ya está. Entonces vamos a hacer varias cosas aquí. Con respecto a la cuadrícula. A ver, vamos a verificar nuestra cuadrícula. Para ello vamos a decir, a ver, edición. Pueden ver, a ver, por aquí es. Escripción de cuadrícula. Ok, ok. Página, cuadrícula. Está cuadrícula. Para cuadrícula línea va a ser. A ver, entonces vamos por aquí. Aquí es el documento. No. Estar en propiedades. Para cambiar nuestra cuadrícula. Recajar. Perfecto. A ver, vamos a ver por aquí. La resolución para. Cambiar nuestra cuadrícula. Le doy el documento. Aquí, acá está cuadrícula. Perfecto. Listo. Entonces. Vamos a hacer esto, ok. Primero activamos cuadrícula. Luego vamos a ir a diseño. Ok. Opciones del documento. Y acá viene lo interesante. Y aquí vamos a cambiar en cuadrícula. Ok. Línea de cuadrícula por centímetros. Por separación. Es aquí. Ok. Que esté por centímetros. Ok. Vamos a cambiar esto. A ver. A un centímetro. A ver qué tal queda. La cuadrícula. O sea. 0.1 centímetro. 0.1 centímetro. Ok. Creo que no bien. Se ha vuelto más grande la cuadrícula. Y no. No es lo que quiero. Entonces hacemos lo siguiente. Nuevamente por aquí. Documento. Cuadrícula. A ver qué tal si le doy mayor. Ya. Eso. Exacto. Pero lo que me dicen acá es demasiado pequeño. Es un detalle. Y me va a ayudar para lo que quiero. El otro percance que tengo con la cuadrícula. Ok. Me gustaría que me ayude, pero. Al fondo y el diseño que tengo. No me va a aportar mucho en este caso. Si se ofrece una imagen y no estuviese relleno. Y aportaría. Pero no es el caso. Ok. Voy a descartar cuadrículas. Voy a usar como una opción, pero no. Está demasiado pequeño. Listo. Entonces ya que cuadrícula no me ayudaría. Voy a la tercera opción. Realmente me acerco. Y voy a tomar reglas. Ok. Quiero darme con las reglas. Está esto de aquí. Ya. Ahí está. Una regla por acá. Otra regla por este punto. Espero que después pueda visualizar lo que estoy haciendo. Y esta regla por acá. Espero que se puedan ver las reglas en lo posible. Ustedes que son demasiado finas en las reglas para ello. A ver si he hecho configuración de regla. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. no me da la opción de cambiar el color el percance voy a acercarme ahí lo mejor posible y ahora utilizando regla lo que voy a hacer es regularizar esto de aquí de esta manera para que no esté desalineado ya está igualmente me voy a poder utilizar una regla para que este punto que tengo acá no salga desorganizado o más que todo desorganizado, desalineado y ya está y ya está, esto de aquí también por aquí voy a ayudarme de la regla para alinear estos puntos están algo desorganizados ya está bien ok ahí va listo tengo esto al menos ya lo corregí mucho mejor ok ya está igualmente por acá voy a hacer lo mismo este punto intercepta quiero que cruce pero para este lado de aquí ya está y este otro lado lo que está por acá de igual manera y ahora sí tengo un poco más ordenado estos lados esto también aquí lo voy a alinear a mi criterio listo ahora para seguir un orden también podemos hacer esto ok puedes visualizar tomar la regla llevarlo un poco más a la parte inferior y ahí justamente en ese punto alinearlo ya está está alineado y esto está casi alineado este punto un poco más por aquí ya está genial ya está y alineo estos puntos igualmente por acá abajo debajo para acá vuelvo y hago el mismo proceso como un punto referencial y lo alineo aquí lo alineo y esto igualmente y lo alineo para acá está esta regla misma entonces sigue lo mismo que yo o ya o ya me pasó ya no todavía lo que haciendo aquí es ordenar un poco las líneas oiga pero fue una consulta ¿no? ¿podemos tomar un descanso? ¿o qué? sí ahorita me vamos a tomar un pequeño break no se preocupe y otra cosa más profe ya hice el telefonito yo sé que quiero hacer la otra pero la otra se vea recontra mega difícil no sé cómo hacerla la tracé de una forma rara pero solo la mitad o una corta parte no más ya ahorita te ayudo a hacer eso también ok no se siga con la clase no más qué importa si hay descanso ¿no? profesor entonces lo que hay que hacer es crear el icono del email ¿no? sí exacto es lo que quiero hacer que hay el icono del email espacios que no me está me está ayudando bien esto pero bueno bueno ahí vamos ya está un poco mejor esto esto me llevaría más tiempo si lo voy a un poco mejor listo entonces ahora sí dónde está mi rectángulo acá abajo está ¿no? bueno voy a poner aquí y me de que acá estaba moviendo un poco por este lado ya ahora no hay otra sobre la marcha necesitar esto por acá y voy a hacer por esto este punto no me sentí y lo elimino y ahora sí se está entonces yo por mientras no más espero ¿no? sí espéranos ok espéranos no hay sí este lado veo que está muy parejo por alguna razón ahí está mejor este lado el de arriba sí me salió bien el de abajo he hecho un poco descroporcionado pero eso se arregla así más sencilla estos dos lados de acá y los llevo por aquí ya está y pues aparte no hay problema yo quería la separación ya tengo la separación selecciono ambos lados ahora los elizo juntos y ya está ¿eh? conservo lo que me importaba es la distancia proporcional de los lados ya los conseguí listo esto igual punto un poco acá adentro un poco para afuera se queda el criterio y ya está listo y creo que esto se vería mejor pero lo sigo esperando yo ¿no? sí también bien cuidado también por favor y esto por aquí creo que mejor quedaría así sí porque lo contrario estaría haciendo pues una desproporción polimá un lago le quito un lago y no no se vería nada ahora sí ahora sí se vería más formal ahora sí se vería muchísimo más formal todo eso ya entonces lo único que me quedaría aquí el único detalle es ver la diferencia donde haré color acá entre este lado y este lado y este lado con este lado y este lado con este lado ok este es el único detalle que se puede solucionar muy sencillamente claro tengo otra idea para hacer este trabajo lo que sea muy bien realizado y para este caso haría esto así haría otra vez el rectángulo este rectángulo que voy a crear que voy a inventar que sea muy fino para mí no me da esa medida ya está listo y lo que hago solamente es que me quede un rectángulo y lo voy a girar un poco por acá y eso es lo que voy a hacer voy a crear un rectángulo y lo voy a girar un poco ¿por qué hago eso? quiero que este rectángulo me sea mi guía no tanto con el objetivo de que sea más derecho o no tan derecho lo que sea mi guía para hacer la proporción de los lados ok lo voy trabajando de esta manera y ya está considero que ahí estaría bien ok listo está bien bien ahí o ahí a lo mejor ¿pero que hago eso yo? si gusta claro para que sea más derecho tu diseño claro que mi idea no es aquí hacer un diseño y que salga porque cuando yo hice mi diseño me gustó cuando quedó en serio ya bueno déjalo no hay problema ok el diseño salga a proporción ahora sí le tengo a este lado se puede decir que aquí en la parte inferior tendría que tener ajustes muy muy pequeños como este igualmente otro pequeño y ya está listo entonces con esto ya voy a tener proporcionado todo el diseño no va a salir el mensajito pues desproporcionado que no es la idea listo como esto que me inventé una medida que de referenciar uso la herramienta de reflejo y repito y repito igualmente acá que hay mucha desproporción ahí ahí está esto me sigue patrón una referencia de cómo va lo que estoy haciendo y ahora sí se lo puedo ir mejorando de a poquitos y ya está veo que por la parte inferior también hay una cierta desproporción esto de aquí es un poco por acá es un poco por aquí pero aquí queda muchísimo mejor los últimos ajustes igualmente vuelvo acá me parece que aquí debería estar un poco para arriba ya está queda como está aquí lo llevo acá y lo reflejo para el otro lado listo el modelo lo voy a tomar de la parte de la base nada más como ejemplo de la parte de la base entonces hay que decir que por acá también hay que ajustar algunas cosas esto aquí vamos un poquito por aquí acá esto de igual manera ya está no está mal ahí ahora y ahí es con ello voy a tomar la misma base que esta parte inferior que me está en mi guía creo que aquí está bien a ver entiendo ahí la distancia entre ambos podría ser un poco este lado de aquí del azul que lo mueva y pues quedaría excelente ahora si vamos con el último lado quiere decir que con esto ya el sobre debe de quedar muy bien proporcionado aquí igualmente vamos a hacer de referencia ya un poco este lado está muy alzado y ahí va listo lo mismo para acá abajo y ahora una proporción acá abajo está wow demasiado se ha extendido ok vamos a ver esto debería de estar a lo mejor no sé porque se debería también pero bueno ya esto uso un última regla para alinear esto de aquí que ya lo desproporcioné abajo para que se alineen y ahí entonces ya una vez que he hecho todo este proceso voy a seleccionar y voy a poner un color así de simple el círculo lo dejo ahí igual son estos dos que es lo que me importa esto y esto con shift y procedemos a recortar a ver ¿qué pasa? ¿hago eso profeo o no? sí acá sí sígueme a ver ¿podría compartir mi papel para mostrarles dónde me quedé? ya un momento sí a ver ya no me dejo cortar ¿qué hago es por qué? selecciono los dos voy a recortar y ahora sí vale ahí le dejo aquí el sobre de esa manera y ahora sí haciendo esto puedo poner el resincito en su lugar ahí está cuenta gotas y cuenta gotas por aquí y ahora sí y bueno para hacer ordenados esto es algo que hay que siempre realizar hay que seleccionar voy a herramienta ventana ventana acoplables alinear distribuir y lo voy a alinear al medio y al centro solo que quede en detalle que el sobrecito me parece que le puse contorno negro no contorno blanco ahora sí vale queda muy bien el diseño del sobrecito llevo tiempo pero queda pueden ver ustedes miren muy bien proporcionado ahora sí te voy a ayudar ya ahí está el idea está el proyecto y sobre todo que esto lo podemos pues hacer más grande me parece muy pequeñito el sobre super sobre vamos a usarlo un uniforme como ustedes deseen vamos a avanzar ahora este diseño de dirección ok que es más sencillo primero vamos a tomar nuestro círculo de referencia y lo vamos a poner por acá está hecho un duplicado básicamente el círculo de lo que es el email que es el círculo de email ahora para hacer este de aquí tenemos que tomar en cuenta algo es esta vez cuántas eh capas por decirlo tiene esto uno que es el círculo grande no se va a poder distinguir lo que quiero decir tenemos uno que es el círculo grande dos que es este de aquí que parece un elixir si dos otro elixir por aquí más o menos así va esta cuestión ok dos elixir un círculo de dos elixir y un par de líneas si entonces en resumen creamos un elixir bueno primero un círculo dentro dos elixir luego un par de líneas ¿cómo es así? si esa es la solución a esto ahora bien ¿con qué lo estás haciendo? ¿con las herramientas de visión o qué? si estamos dando lo que vamos a hacer el prototipo ya ahora bien detalle una vez hecho esto ah ok entonces ya listo hermanos a trabajar esto vamos a crear nuestro círculo después de prototipar la idea vamos a ponerlo en práctica a ver creamos un círculo que sea de 0.6 por 0.6 ok 0.6 0.6 ahí está ya ya muy bien ahora mi diámetro es 0.6 que voy a trabajar ok ahora lo que concierne al al grosor creo que le voy a poner 0.75 bueno esto también lo voy a quitar de ustedes quieren ponerle más menos bueno yo le estoy trabajando a 0.6 y 0.75 puntos ok ya está listo ya tengo mi pequeño círculo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente ya que mi diámetro es 0.6 ok voy a crear por aquí una línea con pluma con la herramienta que ustedes quieran ok ok voy a pluma creo una línea una línea derecha una línea torcida ya está con control creo una línea derecha con pluma ok ese es el detalle que con pluma te va a salir la línea pero al lado que tú le des y no no quiero quedar dolores de cabeza así que mejor voy a poner la herramienta línea de dos puntos listo creo un punto ok presiono shift y me va a dar una línea recta esa es la ventaja de trabajar con el medio punto tengo una línea recta ya está ya tengo mi línea recta mismo proceso el grosor 0.75 grosor 0.75 ahí está listo el diámetro en este caso la altura 0.6 listo mismo diámetro que tiene el círculo ok selecciono lo pongo por acá ok listo lo duplico también ya está ¿hacemos un rectángulo así? no no es rectángulo son líneas no es un rectángulo ¿y cómo hizo la línea con? con la herramienta de dos puntos ok ¿y qué medida tiene ese alineo? pues en mi caso tiene 0.6 si usted gusta cambiarlo adelante luego procedo a alinear esto ahí aparece la herramienta conexión otra que es como con tapapeles nada pero eso ya usa plumas y no ok ya ok ok a ver selecciono entonces y lo alineo ya está lo alineo y lo agrupo la línea que tengo por aquí igualmente lo que voy a hacer es cambiarle de ángulo ok entonces aquí vamos a hacer un poquito criterio es el siguiente ok a ver un círculo tiene como diámetro 360 grados ok listo si vamos a tratar o necesitamos la mitad del círculo ok ¿cuánto necesitaríamos? 180 grados ¿correcto? y si solicito la cuarta parte del círculo requiero de 90 grados ok entonces en conclusión si yo quiero que esto se quede de esta manera o que cambie la medida que tiene por defecto vamos a decir que esto es un cero grados ok cero grados es a esto esto es a cero grados ok yo quiero que vuelva a estar de esta manera que cambie su proporción que cambie su aspecto cambie de lado eso tiene que tener 90 grados ok 90 grados es este segmento circular que necesito entonces como dije 90 grados lo que voy a hacer es seleccionar esta esta línea esta forma y poner aquí 90 grados que es lo que necesito y ya está listo ya está ahí está llego aquí como esto ya está agrupado misma historia selecciono y lo agrupo y ya está primero la línea ahora sí lo agrupo aquí a cabo ya está quedando de esta manera pero me falta lo del medio que son lo del medio son dos elixes ok misma historia creo un círculo pues igual a medida porque va a ser cero punto seis por cero punto seis que por esa parte no me complico la vida ya está ahora qué es lo que voy a hacer muy sencillo selecciono el círculo el círculo tiene estos cuadraditos a las esquinas que se llaman nodos si yo voy de uno de ellos pues se va a proporcionar ¿sí? y no hace mal acaso pero yo no quiero hacer esto yo no quiero hacer esto voy a prestar shift y mire al momento de proporcionar se proporcionan ambos lados esa es la pequeña diferencia voy a llevarlo aquí para tener la referencia de cuánto sería lo que va a quedar si no quiero hacerlo por hacer no me gusta improvisar ahí está vamos a pensarlo y ahí queda casi queda la medida esta no esto y esto va por aquí podemos copiar el círculo que teníamos ahí que tenemos aquí si se puede se puede copiar se puede crear es es igual yo ahora ahora voy a intentar hacerlo como usted lo dice ya aquí para no complicarnos la vida que esto sea 0.3 ¿ok? para no estar con los decimales para que complicarnos la vida a ver ¿cómo? ¿cuánto debe de medir eso? a ver te explico mira así en resumen el ejercicio es así vamos a resumir el ejercicio tenemos un círculo de 0.6 por 0.6 listo se acabó este es el círculo si quieres lo duplica si quieres creas otro yo lo hice de mi manera y quedó hermoso ya genial ya muy bien yo explico para los que me siguen a la medida que estoy haciendo si lo quieren hacer de otra manera muy bien este 0.6 0.6 duplico y el ancho lo cambio a 0.3 listo se acabó y esto es lo que hago lo alineo y quedaría pues como ahora se va a poder visualizar ya está básicamente esto y se acabó entonces es lo que tengo acá mi producto lo voy a alinear ya está lo meto un duplicado vale lo duplico yo lo había borrado lo duplico ahí está mismo proceso le cambio a 90 grados bueno no hay problema todo lo selecciono todo lo vuelvo a agrupar de una vez y lo bueno lo vuelvo a seleccionar por dicho ahora sí lo agrupo otra vez y ya está oye profe lo lo como se llama usted lo le sacó la copia o como si le sacó una copia le cambié 90 grados y ya está lo único que me parece que me está faltando es que es que este detalle aquí tiene que estar todo a 0.75 eso es lo que faltaba yo me doy cuenta porque cuando hice todo este proceso debería de aparecer por defecto aquí la medida pero como se vean no aparecía eso quiere decir que los últimos dos helixes no les puse 0.75 les dije la medida que me mandó y eso hizo que se desproporcione y no quede entonces pues solución seleccionar todo y poner la medida y si está muy delgado vale le ponemos un punto eso ya queda aquí tiene cada uno quieres poner dos puntos eso queda a tu gusto ok o sea lo puedes hacer cuando tú quieres lo puedes editar después y bueno básicamente acá está nuestro diseño acá está el otro diseño esto es relleno blanco valga la aclaración y ya está lo mismo que siempre seleccionar y alinear quiero que cerrar mi alineación si puedo ir a ventana ventanas acoplables alinear distribuir y alinear alinear y ya está listo esto lo o sea como le puse color blanco ah ya sé voy a utilizar el cuentagotas y contorno es contorno esto lo agrando un poco para que resalte en verdad lo estoy viendo demasiado pequeño ahí está esto es el más sencillo ahora solo faltaría hacer el telefonito el telefonito lo considero más rápido hacerlo con pluma más rápido hacer con pluma hacer el teléfono no me dejo borrar esto no me dejo si voy a hacer ello si listo aquí va selecciono y agrupo voy a ir por el teléfono el teléfono va a ser con pluma más rápido ok hacer con la herramienta pluma voy a dibujarlo clic por acá cómo ponerle blanco al icono porque se me está trabando esto está muy lento lo que se me está trabando ahorita cuando mueve uno se mueve todo ya no se mueve ahí está bien yo sé ya ahorita te ayuda dame un momento ya sabes mi teléfono lo mejor pero también bien a ver con respecto al teléfono que he estado trabajando voy a editar por aquí algunos puntos que no me convencen de este diseño a ver voy por acá y por aquí y para poder trabajar esto listo ok bien esto por aquí esto por acá me falta esta herramienta por acá y ahí y ahí está un poco mejor mi teléfono y esto hagan esto lo convierto asimétrico entonces solamente los lados que necesito correcto creo que ahora si está un poco mejor arriba está un poco mejor bueno selecciono redujo espacio selecciono ambos alineo alineo muy pequeño y con shift lo voy a para agarrar un poco más ya un poco mejor ya está listo pues al menos hasta el momento he avanzado hemos avanzado todos voy aquí a agrupar ello listo nuestros pequeños logos primera parte de nuestro avance bien entonces hemos avanzado hacia este punto con el diseño ¿no? nos faltaría hacer los textos que es sencillo este texto de aquí estos logos y los animalitos a ver profesor había dado su pantalla ¿sí? si ¿están moviendo sonados o qué? porque aquí veo que está paralizado está paralizado veo su pantalla paralizado a ver bueno espero que ya se haya corregido con ello a ver entonces con los textos ¿ok? si queremos lo que ya el name por acá el número lo que quiere ¿escribimos eso profes? si tenemos que tiene que acabar el diseño muy bien ustedes ok y yo creo que el texto ¿no? y herramienta el texto ahí yo lo dejo por defecto de esta manera ustedes ya se encargan de buscar otra fuente ¿ok? yo lo voy a avanzar así a grosso modo dar unas pautas ustedes ya hacen los detalles los retoques con respecto a eso ¿ok? permiso a felicidad yo 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 lo escribí pero yo ahora todos ah me faltan esos ah pero lo que escribí lo paso con los números y todo eso ¿no? lo pongo encima ¿no? exacto bueno Gracias. ¿Listo? Ya. Esto lo es aquí pendiente para explicar. Y voy por esta parte para... Logo. Uno. Aquí. Y... Listo. Listo. Ok. Igual. Manera. Acá ustedes lo van a configurar con sus colores y todo. Esto se vendría ahí con un diseño borrador. Y... 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 Ya está. Ya dejo ahí armado el esquema. De cómo va a ser esto. Ok. Y... Entonces... Me avisan si ya están listos para enseñarle cómo poner las viñetas. En lo que falta con respecto a servicios o domicilio, hasta limpieza dental. Y... 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 Ya están listos. Para enseñarles... Agregar las viñetas. ¿Cómo le hizo... Profesor? ¿Cómo le hizo para que sus letras sean más grandes? A ver... Todos... Hacemos esto. Tú... Digitas un texto. Por ejemplo, ¿no? Esto que sea... Eh... Cambiar esta medida. Eh... No me gusta el opcional que sean milímetros. Pero bueno. Si lo tengo acá. A ver... Para acá. Tampoco. Por aquí. Tampoco. No se va a cambiar. Y ahora lo veo cómo cambia. A ver... Tengo aquí el tamaño del texto, ¿no? Uh-huh. Ya. Y si quiero modificarlo, porque a lo mejor el texto... Es... A ver... Que sea así... Alba. Alba. Alba, grandes nomás. Tú misma. Exacto. Como cualquier otro... Oye... Me falta una cosa, espiérame. Um... Este... Debes que ir más. A ver... Voy a ver... ¿Dónde puede cambiar esto de... Milímetros? Qué raro. A ver... A ver... Editar texto. No creo que sea esto. Es mejor. Milímetros. Secciones. A ver... El texto. Texto. Ah... Está ahí. Está ahí. Así fue. Así fue. Lo que déjalo con puntos aquí. Sí. Sí. Sí, ya. Este es un punto muy bueno. Guardar la copia cada... Minuto, prefiero que sea. Si me lo permite. Tan... Sí. Ahí estamos bien. Ahora sí. Pues... Sí. Voy a recajarlo con puntos. Es cierto que sea sentido. Otro par web. En fin. Sí. Sí. Entonces lo primero es esto, ¿no? Creamos nuestros... Textos. Por ahí que le cambiamos de colores. Igual modo. El color. Para capturar el texto. Igual. Igual. Mi proceso. Que se realiza para capturar los colores de los dosetos. Con cuenta gota. Tal cual. Ok. Ok. A ver. Ok. Por aquí. Cuenta gotas. Color. Y... Aplicamos color. Ya. Listo. A ver. Tanto van ustedes... Avanzando. Voy a buscar aquí la fuente... Que sea más adecuada para estos textos altos. Por aquí. Esta vez de acá. El texto... ¿No parece que es el color rosito ese? Sí. Me hacen la captura del color. Y... Borosillo va a buscar. A ver. Quien... Llega... Más a tiempo. Mejor aún. Este parece... No. Este no era. Ahí. Por ahí. A ver. Vamos a buscar la fuente. Tengo que por acá una vez se será. Este es el más... Importante. Lo que es el color. Por qué no lo puedo poner el color. Qué raíz. A ver. A ver si vamos a buscar la fuente. Lo que hace es T. D. Tiene parecido esto. No, no sé si, parecía. A ver, estoy buscando. No, tampoco. Menos. Este es tan sencillo. Ya está. Esto queda con Calibri. Esto queda con Calibri. Calibri es el lobo, ¿cómo se llama el que lo ve? Sí, el lobo. ¿Sí? Sí, Calibri y creo que teoría negrita, que es esto de acá, está bien. ¿Y con usted cómo busca? Ya que creo que ya lo entendré. Sí. Ahorita les indico que podemos utilizar todas las fuentes también. Esto está muy lento, en serio. Es un caracol esta cosa. A ver, seleccionamos el texto, vamos aquí, a la fuente inicial. A ver, seleccionamos la fuente. Y acá tengo la vista previa para ello. La vista que está acá en la parte inferior. Ahí voy viendo. La que está acá al lado. Ok. Aquí me guío por la... El pequeño adorno que tiene la cu. Sí. Esta me parece que es... Creo que se tiene mucho adorno. Es un detalle. No tiene que tener los adornos. pareciste que es un texto pero no vamos a ir usando no, tampoco no está limpia este caso esta tampoco tiene mucho dolor esta tampoco no, 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 no no, 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 no más sencilla es su A no no esta consolas pero lo único que está ahí es que la I está muy extendida hay otro tipo de consolas consolas que más le parece a esta creo que por la I la A está un poco más abajo entre consolas hay otro parecido aquí podría ser consolas que es esta creo que encaja mejor Esa es, pero Que prima Que prima Profe Esa no es, si Si, el remate de la cola De la colita que tiene la Q no parece mucho Seguirá buscando Profe, suba una Lo dejo aquí Suba una nomás Me pareció ver otra igualita Arriba No Esa no El remate es La colita de su cambio Oye, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No creo Igual es, no Esa no será, no, no No, se parece a nada Esa, esa, una No, la A La A no se parece a nada Los remates que tiene La U también Más trabajado Me quedo con ese Si usen, busquen otro No hay problema ¿Y cómo se llama? Enbrida Ebrima Enbrima, sí Enbrima Enbrida Es enbrima E, prima Sí, la M Ah, hasta la puedo Hasta la puedo escribir, ¿no? Claro, se puede escribir Si aparece ahí Ah, la encontré Ah, no, espera Acá Ya Va quedando Voy con dos ya Esto es técnico Gráfico Está bien Se le falta color Ya No, acá No Ya Listo Parece que no 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 es la fuente Parecía Pero no es la fuente No, no es la fuente Porque no Está rematando Es que no tiene remates Es que no tiene remates No, no es la fuente A ver Calibri Posiblemente No, Calibri No tiene remates Así que hay que buscar Es que no 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 Un poco Este me guío Por la C Que la C debe ser más Más cerrada Algo así Algo así Podría ser Solo que esto No La G La G hace la diferencia Y la O Es más circular Este es un poco más ovalado Tampoco Mucho Mucho remate Tienen las letras No Demasiado Esta es Calibri Si Este también Listo Calibri ¿Cómo le puse ese color A la aquí Profe? Con cuentagotas Como yo Yo utilizo El cuentagotas Antes no me funcionaba Eso es todo un día Si Es que sale con cuentagotas Ay que te ayuda Si Ah ya me salió Aunque se ve muy blanco Se ve un blancón Si No se nota tanto En serio Algo así Es de forma Transparente Y ahora vamos Salté gráfico A ponerles El mismo color A ver Voy a E-mail Entonces Ok No es E-mail Esto sí Son más Trabajaditas A ver Vamos a ver Que fuente da A e-mail A ver Acá No está mala La primera Creo que es Exacta La primera Es para e-mail Ya listo Quedó bien El primero La primera Muy bien ¿Pero sé cuál Utilizó para Tech gráfico? ¿Qué letra? Calibri 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 Y a ver Cómo vamos Los demás Están muy silenciosos ¿Pero está bien ahí? A lo mejor Sea la fuente Para todos A ver Vamos a probar Suerte Vamos por aquí Vamos por acá Primero No, no es, no es, es el más trabajado es, el derivado de ello, tal vez, no, no es la primera, o segunda. Pero fue una consulta, en Calibri la I no cambia, ¿no? No, no cambió la I. Ay, pero sí, ¿qué letra puso para el Gmail? Para el Gmail, la primera, la primera de todas las fuentes. ¿Arial? No, 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 la primera, sube, sube arriba, Adobe de Banagari, ¿qué se llama? Adobe de Banagari, ¿algo así dijo? Sí, de Banagari, así se llama. De Banagari, a ver, primero voy a subrayar, les voy a mostrar el Adobe de Aganabari. Sí, ahí estoy, encontré la fuente para eso. ¿Y dónde está Adobe? Sube, 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 ahí todas las fotos, más arriba queríamos. La primera que me aparece es Calibri, después en Brima, Happy Shane Willis-Lay. Ya, mira, mira, te explico. Para que todo vea, mira. Voy hacia la fuente. Está bueno. Voy, yo no me rijo con las de arriba, yo me rijo con las de acá abajo, acá. Acá abajo hay una flecha con una barra escasamente, ya, subo, subo, subo. La subo y la primera es esta. Y es justo la que me sirve, pues, para dirección. Pero a mí no me aparece esa primera. Ahorita te digo, exacto. Solo que dirección, yo le puse tilde en la... Y acá no lo tildaron, es la única que dice, pero distancia la fuente. Y después se va a guardar, ya estoy mejorando bastante el liceo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo hacemos el perro y el gato? ¿Con pluma? ¿Lo puedo hacer con pluma, profesor? Pluma. Más rápido. Sí. Gracias. Ahora, si ustedes desean, pueden buscar en internet un tribal, así se llama, tribal, de gatito y perrito. El tribal es lo que se usa para un tatuaje. Y de ahí, calcarlo para que le salga mucho mejor el diseño. Y, pues, la chica, si lo pones, no hay problema. Tengo otra... Profesor. Otra apariencia del perro, no hay problema. Te escucho. Profesor, la primera, la primera, este, se parece mucho al, al, a la fuente. Mire, se parece un poco. Cuando escribes, se parece un poco ahí. ¿Dónde rayas? La fuente se parece un poco. Es cierto. Se parece un poco. Acá es minúscula. A ver, acá hay una, una hipótesis que tengo. Si es que no encuentro la fuente, a lo mejor no tengo instalado esa fuente. Esa se parece mucho. Por no decir que esa es, ahí está. Es quad. Profesor, ¿cuál es, cuál es? Es cuadro. Bueno, a ver, es quad. Ah, sí, lo encontré, después no dice de búsqueda. Ya, es quad, se llama, ¿ok? Es quad 721BT. A ver, a ver. Se llama la fuente. Qué errada. Sí, qué errada. Espero que lo tengan. Es quad, a ver. Es quad con S o con qué? Es quad, es quad, es quad, es cuadro, es cuadro. Sí, es cuadro, es cuadro, es cuadro, es cuadro, es cuadro, es cuadro, a ver, puedo ver su pantalla. Ah, es cuadro, ¿cuál era, profe, puedo ver su pantalla? Square, está en el chat, le comparten en el chat, ahí lo puedes ver para que no estés adivinando. Es cuadro, ay, 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 ay. La boca, la fuente, por si no lo tienen, ya saben cómo instalarlo, ¿ok? La boca, la fuente. De repente no está aquí. Profesor, ¿puede repetir lo que ha dicho, por favor, no lo escuché? Ya, te letreo. S-Q-U-A-R-E. S-Q-A-R-E. 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 ¿Lo escribimos en fuente? ¿Lo escribimos en fuente o en nuestro teclado? Eh, como gusten. Ay, no lo veo aquí en fuente, no lo veo aquí en el teclado. Ya, a ver, se los comparto si no lo tienen. Ese, ese, yo quiero que no lo tengo. Ahí está compartido para que lo instales, ya sabes cómo instalarlo. Profesor, ya me salió, ya me salió en fuente. Square, este. Ya, excelente. Ahí está compartido por si no lo tienen. ¿Por qué no lo tengo? Tal vez sí, pero no lo veo bien. El teclado tal vez. O a ver, es esto. Bien. Ya, a ver. Una vez que conseguimos nuestra fuente, después de una larga búsqueda, ya encontré el Square. Ah, ahí está. Esto me encaja bien. Ahí está. Ahí está. Me encaja excelente. No. No, aquí un poquito que le falta. Bueno, ahí como que quiere y no quiere. Profesor, a mí me salió así, mire, espera. Así, así me salió. Ya, está bien. Sí. Sí, está bien. Ahora, vamos a ponerle viñetas, que son estas pequeñas imágenes o formas que están al lado del texto, que se denominan también listas desordenadas. Seleccionamos entonces nuestro texto. Vamos a ir al menú texto, valga la redundancia. A ver, por aquí, por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé en editar texto, profesor. Editar texto. A ver, vamos a probar por ahí. Profesor, a mí no me sale drop cap, bulles, columns y tablas. A mí no me sale eso. Columnas, tabulaciones, marcas y numeración. No me sale. ¿Dónde puso? ¿Dónde puso, profesor? ¿Cuál, cuál? No, no. Acá están las opciones. Está aquí listas marcadas y listas desmarcadas. No sale. Profesor, no me sale, está en plomito. No, no lo puedo machucar. Ah, ya. Listo, listo. Ya, listo. A ver, les explico, ya vi por qué no sale. Porque estaba deshabilitada la opción. Con razón. Es que no esté. Es una cuestión de deshabilidad. Que no estaba disponible. O sea. Profesor, ¿puedo mantenerlo con la letra negra, por favor? ¿A qué? Con la letra negra. De color negra. ¿A quién? Al servicio de domiciliar. Ya, como usted, como usted, no le quiere cambiar el color rosa. O sea, usted, no le quiere cambiar el color negro, marrón. Ahora sí, no le quiere cambiar el gato, etcétera. Ya, a ver. Un poco ha sido al mercado. Profe. Sí, te escucho, te escucho. Antes de explicar. Si no, vamos a enredar con lo que dicen. A ver. Si no, da un instante. Te explico esto y me haces la pregunta que tienes que hacer. Seleccionamos el texto. Y por defecto, necesitamos esta opción que está en este lado superior. Estas opciones. Estas opciones. Necesitamos esta opción para ser específico, que está acá. Pero como podemos, esa opción está deshabilitada. Ok. Seleccionamos nuestro texto. Le damos clic derecho. Y una de estas opciones debe decir, control F8. Si que lo tiene en inglés la aplicación. Y al costado decir, convertir a texto de párrafo. El atajo es control más F8. Para que se puedan guiar. ¿Sí? Convertir texto. Listo. Convertir a texto de párrafo. Esa es la opción. Convertir a texto de párrafo. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí se habilita estas opciones. Y ahora sí podemos darle clic y aparece nuestra viñeta. ¿Pero qué hay un detalle? ¿Cuál es el detalle? Que nuestra viñeta... ¿Cuál aparece en una? ¿Sí? Hay que poner otra. Hay que poner otra. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué pasa esto. Solo a uno le da. Una consulta cuando yo le doy clic. Y le doy clic derecho es, ¿no? O es clic izquierdo. ¿A dónde? ¿A quién? Es decir, los subrayos, las letras, ¿no? O como se le diga. Ahora... ¿Debo darle control más F8? Sí. Sí. ¿Dónde es el más? Porque no me aparece la opción. Ya. Es que yo... Está ahí interesante. Un gol más... Ah, es que las de hecho. Entonces... A ver... No funciona, pero es una estafa. Oye, ¿qué me funciona? O nunca me funciona esta cosa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso no me sale. Ya, no me quiere salir, pero sí. Porque vamos a ver. Ay, ay, ay. Selecciono y... A ver, por acá... A ver, si me transformo esto a el táctil, no. A ver, me transformo a párrafo. Lo ponía hasta acá. A ver, si me transformo a párrafo. Convertir a curvas. ¿Cómo hago para que me salga a convertir a texto de párrafo? Selecciona y derecho. Ya, después... Después va a tener que seleccionar esto. Selecciono y... Selecciono y... Queda una viñeta. Ahí, estaría bien. A ver, si le hago esto y enter. Ahí está. Ahí está. Ese es el truquito. Ya, ya le capté. Tenemos que borrar... Tenemos que borrar... Y enter. Miren. Borro... Y enter. ¿No? Borras... Enter. ¿Cómo que? ¿Qué? No entiendo. Pero si usted me puede ayudar a mí porque no me sale, en serio. Ya. A ver, vamos a hacer otra vez el ejemplo. Borro de la cabeza. Me voy a poner primero mi torrito que ya lo estoy haciendo. Borro y enter. No entiendo. Yo entiendo, pero lo que pasa es que no me sale cuando yo pienso. No, me sale. Va a convertir texto en párrafo. Ya. Está con parte de pantalla mejor, ¿ok? A ver. Esto lo quedó ahí. Genial. A ver. Bien. A ver. Entonces, una vez que ya hemos convertido a párrafo, va a tener más de este percance, ¿no? Que ya no podemos modificar por defecto como lo deberíamos hacer. Mi idea no funcionó tan bien como pensé. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Pensé de tu guilleta o no? Quise poner encima. Ya. No funcionó. Ahí. Ya. Ya, no importa, no importa. Con las guilletas. Lo voy a dejar ahí, profesor. Para que se vea que sí he hecho las letras, mire. Ya, déjalo ahí. No hay problema. Lo que no me gusta es limpieza dental. Eso lo, eso cambia. Después todo está bien. ¿Por la fuente o por qué? No sé, de verdad. Porque después, todo está bien después. ¿Ha usado la fuente que te indiqué? Sí, ahí está, mire. Sí. Sí, sí, ahí está la fuente. Bueno, no importa. Pero ahí está, profesor, ¿verdad? Sí, lo he hecho. Sí, sí, está bien. Está bien, sí. Está bien. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Una vez que está de convertir esto a texto de párrafo, lo que hacemos es esto. Sí, derecho. Convertir a curva. Y ahora sí. Convertir a curva, podemos modificarlo. De esta manera. Uy, que giro. Profesor Miguel, ¿me podría ayudar en lo mismo que tenía Fabián, no? Decir sobre las viñetas. ¿No sale? No, o tal vez porque estará junto, no sé, ahí. Yo tengo una razón. Yo creo que ahí tengo por ahí una razón, pero no sé si será esa. Ya, ahorita lo vamos. Sí, tengo un momento para... Ahí está un mejor esto. Ahí queda mucho mejor esto. El perrito y el gato con pluma. ¿Lo puedo hacer con pluma? Claro, el perrito con gato con pluma. Ya está. Listo. Esto es aquí. Está organizado mucho mejor. Vamos a darle a tu nieta. Selecciona el texto. Dale un clic. A ver. No, o sea, no me cambia esto. Ya. ¿Le doy un clic a este o a todo? Supuestamente todo está junto. Pam, listo. Wow. Ya. A ver, clic derecho. No sé qué has hecho, pero bueno. Esto es lo que pasa, profe. Me queda así. Decir, no, no encuentro la opción que usted decía. Sí. Yo le di clic, pero si se da cuenta. ¿Ve mi pantalla? Sí, está en tu pantalla. Pero no, 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 no me parece la opción que usted decía, profe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tú has hecho cada texto de manera individual? ¿Hm? Tú lo has hecho cada texto de manera individual. Ah, sí, ¿por qué? Es que cuando tú lo haces de manera individual. ¿Debo de esto también hacer de manera individual? No, 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 no. No, no, no. El detalle es que cuando tú lo haces de manera individual, debería de estar ellos todos juntos, ninguno. Ya. Hasta sí lo hago yo individual el texto, no sé cómo suelo de otra forma. No, 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 no. ¿Tiene solución o no? Sí, volverlo a hacer todo. No. Una opción. Una otra opción, a ver. Selecciona solamente un texto, a ver, moda con servicios, nada más. A ver. A ver, que hacerlo todo va a ser un dolor de cabeza para mí. Ya, clic derecho. A ver, por favor, funciona. Sí. Sí. Ya. Ya. Convertir a texto y párrafo. Ay, pero ¿por qué salió así? No. Profe, salió, este, ¿cómo se ve? No sé qué pasó allá. Necesito ayudito. Servicio A. Ah, ya, lo que ha pasado es que el texto se ha expandido. Ah, ya. Bájale un poco el zoom. ¿Debajo? ¿Así? ¿O cómo? ¿Profe? ¿Profesor? No, selecciona el taxi, llévalo abajo. Ah, ya. No lo he dicho. Ahí. Ya, expande eso, exacto. Salgo de eso, eso. Ah, eso no funciona. No funciona. Más. Ah, ya. Ahí está. Ahora sí. Y ahora lo siguiente que está en selección a eso. Espera, espera. Mi derecho otra vez. Mi derecho. ¿Ya? Eh, convertir a curva. ¿Así debería de quedar? Ya, ahora sí. Ah, eh, vuélvelo a... A ordenar. Ok, ahorita lo vuelvo a ordenar. Decirlo, ahora sí lo agrande a su tamaño, ¿no? Eso. Sí. ¿Profe? Sí, ahora sí, ajustalo. ¿Así o no? Claro, ajustalo el tamaño del texto, está muy grande. Ay, ¿cómo lo ajustaba? Creo que era achicándole las cabecitas. Ay, creo que ahora sí. Ahí creo, ¿no? Sí. Ok, ahora igualito con vacunas. Ay, ¿por qué vacunas? ¿Por qué te pasa esto? Ya, pum. ¿Para vacunas? No. ¿Y cómo lo hago con vacunas? Se borra. Ah, sí, no lo puedo modificar. Ah, espérate. ¿Para? ¿Profe? ¿Me escucha, profesor? Igualmente, mismo proceso. ¿Pero es qué? Clic derecho, convertir a parro. Ah, convertir a curva. Después a curva. Eso era, eso era, eso era. Ay, ya, ahora sí. Clic derecho, convertir texto a parro. Ya. Ahora. Es. ¿Qué es parecido que son los iguales? Clic derecho, convertir a curvas. ¿Qué es parecido que son los iguales? Sí, lo mismo para los demás. Sí, lo puedo dejar con el mismo color, ¿no? Porque si se da cuenta, yo hice el gatito, el perrito y una parte de la pata. Ah, eso sí. Ahora es que me contiene una parte de la pata. Ya, te falta un poco para acá, va a terminar. Sí. Rápido, Dieguito, apúrate. Profe, así queda, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ah, espérate, no le puse algo. Así vas concluyendo los demás. Profe, 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 profe. Hay un, tuve un poco, una cosita que hice mal. ¿Cuál? Eh, no le puse la viñeta, yo ahora ya no me aparece. Ya la has convertido a curva, ya, contra el Z. Tienes que quitarle la curva primero. ¿Control Z? Sí, contra el Z. ¿Quieres qué? ¿Otro contra el Z? Control Z. ¿Control Z? Y ahora sí. Ya, ahí está la viñeta. Ahora sí, ahora sí, ca curva. Ahí ya. Primero, comerte esa párrafo. Ahí le ponen la viñeta. Y recién remata con curva y lo ordena. Así trabaja. Igualmente para los demás. Ok. Bien, a ver, acá está el primer trabajo. Este es mi trabajo que yo he estado avanzando. Por aquí queda mi trabajo parcialmente lo que avancé. Quiero desbloquear esto. Me lo hago a un lado. Lo hago acá. Ya que le puse líneas. De cuadrícula o algo así. Quiero que le puse por acá. Te voy a dar cuenta. Ajá. Rueglas. Líneas de cuadrícula. Y este es el líneas de cuadrícula personalizada. Algo así creo que por aquí dice. Bueno, en el contexto, acá están mis... Le puse líneas de cuadrícula, creo que por acá. Bueno, acá está el trabajo que me envió su compañera. Ya, ahí ya está bien. Ya, ahí está bien. Vamos a hacer esto. Aquí. Y ahí está Muy bien Vamos a ver con el diseño completo Ahí va Muy bien, ahí están Para que puedan ver Este es el diseño que van a tener que Presentar Ahí está el ejemplo del producto A presentar el día de hoy Para su nota Ya, voy a dejar este trabajo Ni fuerza a la frente Podría haber intentado Profesionarlo mucho mejor Ok Ya, pero mira Te falta El fondo Le he dejado a un lado Te falta la otra patita Del can ¿Cómo diga? Esta fue La que está Estás de servicios Estás de servicios Y una pata De perrito ¿Y cómo voy a hacer esa pata? Profesionando No sé cómo hacerla Con pluma ¿Sí? Con el Ix Con el Ix Se pone detrás Es como eso Tomo esto de aquí Lo copio Como esto está Delante Derecho Ordenar Hacia atrás Ya sabes Le cambio de color Y ahí ves Que resalta ¿Te cuenta? Que barrio No ordena Ya Complétalo Ok A ver Trajo Sí, está bien Ah, genial Genial que hayas hecho Acá la letra Lo puse separado Porque no me gustaba mucho Cómo quedó Mezclado con ese Sí, mucho mejor Mejor hacer Está bien Muy bien No sé si se puede Sí, se ve Complétalo Y lo presentas ¿Ok? Sí, profesor Sí, completa Y lo presentas Ok Sí, completa Lo que te falta El trozo de abajo Y preséntalos ¿Ok? El trozo de abajo Sí ¿Es el plomo? Sí, es el plomo Y ordenalo también Porque ahí Textos están por un lado Y por otro lado Ordenalo Quita el fondo Y quédate con tu diseño Nada más Sin el fondo Ok El bloqueado Quítalo Y quédate con eso Con tu fondo Con un relleno de fondo A tu fondo Quita el fondo ¿Cómo lo quito? La imagen que está bloqueada Retíralo Aquí hay servicios O ese es tu texto Servicio vacuna Con rosa Y con la viñeta O es tuyo Ah, lo quito No, tío Ese Exacto Ese es tu diseño Mira cómo va Falta mucho texto ¿Te das cuenta? No entiendo Te falta poner el email El logo Ah, ya, ya, ya Pongo logo Tec Gráfico Email Número Dirección Ah, ya, ya Completa Lo completo Ok Ok, ok, profesor Gracias Ok Bien Entonces Acaban su diseño Como me han estado Mostrando ya Sus avances Que está casi Por concluir Muchos de ustedes Ok También les indiqué Aquellos que les faltan Esa idea Voy a presentar Adelante Realizarlo Lo antes posible Ok Muy bien Entonces Con ello Vamos a acabar El día de hoy Nuestro curso De Corel Trago avanzado Ya la próxima Semana Vamos a iniciar Lo que es Photoshop ¿Sí? Como les digo Y les recomiendo Instale la aplicación De Photoshop Para poder trabajar Sin ningún Percance Inconveniente Con esta aplicación Bien Entonces Cerramos nuestra grabación Terminamos nuestra clase Por hoy Nos vemos Hasta la siguiente Sesión de clase Uídense